El próximo lunes 13 de febrero será el Día de Cine a 5 mil pesos en Colombia, una iniciativa en la que se busca premiar la fidelidad del público e impulsar la industria que se vio afectada por la pandemia del COVID-19. La preventa ya está disponible para la peli que deseen en la sala de cine que prefieran y en el formato que más les guste en todo el país. Así que agéndense, armen planes, una gran oportunidad para aprovechar y más si quieren invitar o armar combo. Aquí les muestro algunas de las películas que encontrarán en cartelera para que vayan pensando que podrían ver. Titanic regresó 25 años después con una versión remasterizada en 3D, una de las tragedias más recordadas que batió récords de taquilla y obtuvo 11 premios Oscar. Producciones de acción como Avatar, Camino del Agua, la cuarta película más taquillera de la historia y nominada a 4 premios Oscar. Alerta, extrema con Gerard Butler, animación como El gato con botas, el espinoz surgido de las películas del Shrek, un éxito en taquilla y de la crítica, producciones de terror como Llaman a la Puerta, El exorcismo del demonio, La novia maldita, La última cosa que Mary vio y Megan. Comedias como la película colombiana El gran bingo y Un vecino gruñón que trae a Tom Hanks y por supuesto las cintas nominadas a los Oscar, Los espíritus de la isla que cuenta con 9 nominaciones, La ballena, la actuación más sincera y sensible de Brendan Fraser, Babilón que tiene 3 nominaciones, Los Favelmans con 7 nominaciones, más nominada, todo en todas partes al mismo tiempo.